...de lazo, nuevamente David Luna de tiro libre al ángulo venciendo a la barrera al arquero y el festejo un festejo que iba a tener la connotación de que ya tenía amarilla y por eso se iba a ir expulsado con una ovación por parte del público local que se llevó para el recuerdo de este partido con triunfo incluido en el debut como local en esta hermosa cancha que tiene el Club Santa María de Oro